Radio Concepción, la estación que conecta con tu corazón, te invita a escuchar en este momento el Evangelio de hoy. Nos disponemos a iniciar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Del Evangelio según San Mateo. Aquel día, Jesús fue llevado al desierto por el Espíritu para ser tentado por el diablo. Y después de ayunar cuarenta días con sus cuarenta noches, al fin sintió hambre. El tentador se le acercó y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en panes. Pero él le contestó, está escrito, no sólo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces, el diablo lo llevó a la ciudad santa, lo puso en el alero del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, tírate abajo, porque está escrito, ha dado órdenes a sus ángeles acerca de ti y te sostendrán en sus manos, para que tu pie no tropiece con las piedras. Jesús le dijo, también está escrito, no tentarás al Señor tu Dios. De nuevo, el diablo lo llevó a un monte altísimo y le mostró los reinos del mundo y su gloria. Y le dijo, todo esto te daré si te postras y me adoras. Entonces le dijo Jesús, vete Satanás, porque está escrito, al Señor tu Dios adorarás y a él sólo darás culto. Entonces lo dejó el diablo y he aquí que se acercaron los ángeles y lo servían. Palabra del Señor. Enseguida, la reflexión para este día. El evangelio de hoy nos presenta un ejemplo que nos puede ser bien útil a cada uno de nosotros. Jesús, que había vivido 30 años prácticamente escondido, trabajando la carpintería junto a José. Podríamos decir que tuvo una crisis existencial, como la podría tener cualquiera de nosotros. Momento en el que uno se pregunta, ¿para qué estoy aquí en la tierra? ¿Cuál es el objetivo para que Dios aún me tenga con vida? ¿En qué debo dedicar todas mis energías? ¿Cuál es mi misión? Imaginamos que esta serie de preguntas también se las hizo Jesús. Y, para darle respuestas, prefirió irse a un lugar solitario, para estar únicamente consigo mismo, en el silencio, en la soledad, para escuchar de esta manera al Dios del amor y la misericordia que le hablaba desde lo alto. A nosotros también nos hace falta el descubrir cuál es la misión que nos ha sido encomendada. Pero se nos hace difícil descubrirla porque no somos capaces, como Jesús, de abandonar nuestras comodidades, abandonar el celular, la televisión, las redes sociales, el ruido que continuamente nos rodea, porque le tenemos miedo a encontrarnos con nosotros mismos. Porque nos da miedo el vernos de frente, el mirarnos hacia adentro y ver qué tan mal estamos comportándonos. Porque nos hemos esforzado en conseguir proyectarle a los otros una imagen falsa de lo que en verdad somos. Y por eso nos cuesta tanto volver a ser tal cual somos, auténticos, dejarnos ver esa parte oscura que tanto nos gusta ocultar a los demás y a nosotros mismos. Pero Dios todo lo puede ver y a Él no te le podrás ocultar. Yo te sugiero que en este día saques un momento para hablar contigo mismo y con Dios y que si no eres fuerte como Jesús para resistir a las tentaciones que diariamente te azotan, pídele a Dios las fuerzas necesarias para poder combatirlas, para enfrentarte a ellas y salir victorioso. Solo así podrás seguir adelante con la frente en alto. Quiero saludar y a la vez darle las gracias a mis amigos de YouTube que teniendo tantas opciones para ver en esta plataforma prefieren tomarse unos minutos de su tiempo para escuchar la palabra de Dios de cada día. Te aseguro que esto se va a traducir en muchas bendiciones tanto para ti mismo como para todos los que te rodean y a esos que tú día tras día le compartes este mensaje. Solo así conseguiremos hacer de este mundo un lugar diferente, un lugar habitable y digno de nosotros. Porque donde está Dios no hay lugar para el mal. Y si tú cada día escuchas su palabra, algo te irá quedando en tu interior. Y cuando menos lo pienses, eso va a salir a flote. Quiero pedirte que tengas un poco de paciencia conmigo, porque mi intención es poder grabar este audio en video cada día. Pero mis ocupaciones laborales y familiares a veces me dejan sin tiempo para hacerlo. Ya que grabar el video, editarlo y luego subirlo, toma su tiempo. Y como no tengo un estudio profesional para hacer este trabajo, debo esperar el momento en el que haya menos ruido en la casa para ponerme a grabar. Y generalmente esto sucede cuando ya va muy avanzada la noche. Pero ten presente esto. Ya sea en audio o video, la palabra de Dios es la misma. Y aquí nos empeñamos en hacer que tú las recibas cada día, para que así te nutras de la fuente principal de la sabiduría, que son las sagradas escrituras. Ten presente que puedes apoyarnos suscribiéndote al canal y activando la campana de las notificaciones. A la vez que compartas el audio con tus seres queridos y con todos aquellos que por como viven, sabes que están necesitados de la palabra de Dios. Verás que en ti las recompensas serán grandes y tu felicidad infinita. En Radio Concepción, la estación que conecta con tu corazón, hemos presentado el Evangelio de hoy. Que todo lo bueno te siga, te encuentre, te abrace y se quede contigo, y el resto que pase de largo. Feliz día y que Dios te bendiga. Amén. Amén. Amén.